Es una situación de que con el tiempo va cambiando, ¿no? Y ahora lo que están tratando es mantenerla así como está, no sé, 40 años, 50, hasta que Dios la ayude, a mí y a ella. Tony, hubo mucho debate acá en los programas y también en las redes con el video que vos le grabaste para que Lía salude a los fans hace algunas semanas, un video que se viralizó, y también por supuesto a nivel interno en la familia por qué Karina, Cruset, la hija de Lía y su nieta están en contra de lo que ellas consideran una excesiva exposición, innecesaria exposición de Lía. ¿Ustedes cómo lo vivieron y cómo fue que llegó a hacer ese video en el caso de que ella pedía comunicarse con los fans? ¿Por qué se decidió hacer ese video? ¿Vos decís Adriana, Adriana, Karina Ramos? Que te dijo eso, no sé quién. Sí, la hija de Lía, Karina, Cruset. La hija de Lía, sí. Conocida por nosotros artísticamente como Karina, Cruset, más allá de su nombre real. Sí. Sabemos de quién hablamos. ¿Hasta cuándo? Vamos a ver hasta cuándo. ¿Por qué? No, 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 no dije nada. No, porque en realidad estoy indignado con ella, sinceramente, porque siempre hizo lo mismo. Hasta cuando Lía tenía cáncer, también dijo que yo, por ejemplo, la mandé a trabajar a mi mamá, le hizo trabajar con cáncer, y eso son totalmente mentiras, yo tengo testigos, y yo siempre me guié por lo que dicen los médicos. Y ella le pidió al médico, cuando tenía cáncer, le pidió al médico si podía trabajar, le dice Lía. Y entonces el médico me dice, sí, por favor, Toni, se va a trabajar, así se olvida de las terapias, de todo lo que pasó durante el tema del cáncer, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar seguramente un fragmentito, ella estuvo con nosotros a la noche, hace unos días, pero vos recién diste a entender cómo hay alguna intención de cambiar, tratar de sacarle el apellido Cruset a ella, el nombre artístico que tiene, hay una intención por parte de... Yo dirá, yo dirá. No, no es el apellido de ella, es el apellido de Lía. Es el apellido de Lía. Lía se llama Delia Cruset, y ella se llama Adriana Karina Ramos. ¿Cruset? Claro. Sí, se llama Cruset, se puso Cruset, pero no es Cruset. ¿Pero no es el nombre de su mamá? De la madre, sí. Ah, bueno, y ella también. La madre se llama Delia Cruset. Está bien, está bien, está bien. Pero, bueno, digo, el segundo apellido de Karina también es Cruset. Y hoy es legal ponerle los dos apellidos, podría ser ese trámite de última. Es una... También me parece que es un arma que ustedes están tratando, una carta, para tratar de que ella baje un poco los decibeles. Vamos. ¡Suscríbete!